Estandoperos se burlan de la salud de Bisoño y piden cancelarlos. Los estandoperos tío Robert y el cojo feliz se encuentran en medio de la polémica y es que recientemente en su último vídeo titulado Daniel Bisoño, Herédanos, hablaron respecto al tema de la salud del conductor de ventaneando quien se encuentra hospitalizado luchando por sobrevivir. En dicho vídeo los comediantes empezaron mandando mensaje a algunos medios de comunicación de espectáculos diciendo el tío Robert que viven de lucrar con puros desechos. Después de esto comenzaron los chistes hacia el conductor en la condición que se encuentra en cama emitiendo comentarios relacionados a la intubación. Ante esto las reacciones de los internautas no se hicieron esperar, algunos apoyando a los comediantes ya que en su momento el conductor de ventaneando también hacía burlas y otros se fueron en contra de los estandoperos pidiendo que los cancelaran. ¿Y ustedes qué opinan? Déjanos tu comentario. Te invitamos a suscríbete al canal. Informó Edgar Rayo Villalbazo